Este día, dentro de las investigaciones especiales de Canal 10, le queremos dar a conocer el análisis realizado por parte del equipo de Canal 10 y Tiempo y Espacio de las últimas cifras publicadas por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en torno a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de las cifras publicadas al primer trimestre de este año 2017 y que en el comparativo con el mismo periodo del año 2016, hablan de una realidad preocupante que hoy se registra en el Estado de Durango. Y es que de acuerdo a estas cifras, se destaca que, si bien es cierto, la tasa de desempleo en el primer trimestre del año 2016 fue del 4.4% y que para el primer trimestre ya de este año alcanza el 4% y que pareciera que Durango está avanzando en la lucha contra el desempleo, lo cierto es que estas cifras también nos dan a conocer que en términos reales, el año pasado trabajaba más gente en Durango, estamos hablando de 732,311 que estaban laborando el año pasado en el primer trimestre y para el mismo periodo de este año solamente están trabajando 720,381 duranguenses, es decir, 11,930 menos empleos en términos reales. Pero hay una cifra no menos preocupante, que es el caso particular de aquellos duranguenses que se dicen disponibles para trabajar pero que no buscaron empleo. Al cierre del primer trimestre del año 2016 ascendían a 104,920, pero ya para el cierre del primer trimestre del presente año estamos hablando de 118,669. Es decir, que esta cifra de duranguenses que se dicen disponibles para trabajar, aunque no buscaron una oferta laboral, se incrementó en un año en 13,749. Los empleos que se han generado en este periodo se han concentrado particularmente en aquellos sectores en donde los sueldos son bajos y es que entre 1 y 3 salarios mínimos están actualmente 502,723 trabajadores en Durango. Esta cifra es superior en 9,250 a los que se registraban al cierre del primer trimestre del año pasado cuando sumaban 493,473 empleos. Es decir, que los empleos con los salarios más bajos son los que se siguen generando, los que se siguen incrementando en Durango. En contraparte, aquellos que tuvieron sueldos más altos, la cifra vino a la baja con 1,002 casos de 35,708 a lo que es actualmente 34,076, aquellos que ganaban de 3 a 5 salarios mínimos. Sabemos que buscamos atraer y generar mejores empleos, pero no está sucediendo eso, está al contrario. Vemos que algunos temas ahí como el gobierno han aumentado sus empleados y empresas bien remuneradas y con buenos salarios han decaído. Yo creo que tenemos que analizar esto y ver qué tenemos que hacer, tanto ciudadanos, empresarios y gobierno, para impulsar y mejorar estos niveles. Yo creo que se están haciendo algunas cosas, pero tenemos que reforzar. La actividad económica en estos momentos está detenida, está contraída totalmente y se van a seguir perdiendo empleos si no hacemos algo. Este mismo reporte en su desglose en el comparativo con el año 2016, en algunos rubros, el caso particular del sector primario que comprende agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, la cifra disminuyó 22,061 personas que laboraban en este sector. Al año pasado eran 109,540, ya para este año en el primer trimestre se contabilizaban 87,497 trabajadores. Pero sin duda, en donde se registró la peor caída por sector fue en el caso particular del comercio. Al año pasado se tenían 143,958 personas empleadas en el sector comercio. Para el primer trimestre de este año la cifra cayó a 117,743 trabajadores, es decir, 26,215 menos empleos en un año. Desafortunadamente este sector es débil en términos de generación de riqueza y de la aportación al PIB, genera muchos empleos pero contribuyen con poco a las finanzas públicas. Pues desafortunadamente son siempre los que más le batallan, hay gran cantidad de ellos que se dedican a lo mismo y que con la falta de liquidez en los gobiernos, en nuestra sociedad que dependemos mucho de ello, pues no hay flujo en la gente y hay mucha oferta, por lo tanto pues tienen pocos clientes cada uno de ellos. Y en contraparte, por ejemplo, observamos dos sectores que tuvieron incremento en el número de empleos. Se trata del sector secundario que comprende la industria extractiva, manufacturera y el caso de la construcción, que para el cierre del primer trimestre de este año tuvo un total de 25.965 nuevas plazas y un sector que llama la atención es el gobierno, en donde se generaron 2.819 plazas adicionales a lo registrado el año pasado, al incrementarse de 33.681 a 36.500 de acuerdo a este informe. ¿Qué clase de empleos? O sea, ¿cuáles son los empleos que se están ofertando a los duranguenses? ¿Qué están preparados, que tienen profesionistas y tienen maestrías y tienen doctorados? ¿Qué empleo tienen en una maquila? O sea, no por demeritar el trabajo, pero sí, claro, aumentan, pudieran aumentar, pero no es el empleo que nosotros estamos requiriendo. Y también desde nuestra cancha, desde la Asociación de Mujeres Empresarias, pues nosotros solicitamos que la inversión sea también para la industria de la transformación, en donde sean nuestros profesionistas duranguenses quienes lleven el control, quienes planeen, quienes administren, porque si no hay la calidad de empleo, pues tampoco es favorable para nosotros. Por último, también este reporte de INEGI nos da a conocer que un amplio sector de quienes actualmente laboran en el Estado de Durango lo hacen dentro del sector informal. Estamos hablando del 52.2% del total de la población económicamente activa. 194.524 trabajadores no tienen acceso a la salud y un número importante de ellos, 137.498, ni siquiera tienen algún tipo de prestación. Esta es parte de la realidad que se reflejan en estas cifras de los resultados de la última encuesta nacional de ocupación y empleo que nos da a conocer INEGI, publicadas al primer trimestre de este año 2017 y este, por supuesto, comparativo, cierra del primer trimestre del año 2016. Investigaciones especiales para Canal 10. Camarógrafo Juan Carlos Hernández, reportero Luis Ángel Rodríguez.